Estimados estudiantes, la Cátedra de Ciencias Químicas les da la bienvenida a esta videotutoría. En esta ocasión estudiaremos los conceptos de energía de ionización y afinidad electrónica. Comencemos. En esta videotutoría analizaremos dos propiedades periódicas relacionadas con los procesos de ganar y perder electrones. La primera de estas que vamos a estudiar es la energía de ionización. La vamos a definir como la energía mínima requerida para separar un electrón de un átomo o de un ión que se encuentre en estado gaseoso. Básicamente lo que tenemos en este caso entonces es un átomo al cual le vamos a remover un electrón. A mayor energía de ionización quiere decir que tenemos una mayor dificultad para poder separar ese electrón del átomo como tal. Podemos observar el ejemplo de la energía de ionización del sodio. Si tenemos el átomo neutro de sodio gaseoso y le quitamos un electrón vamos a obtener la especie sodio cation con carga más uno y un electrón. Este proceso está relacionado con lo que llamamos una primera energía de ionización que tiene un valor de 496 kilojulios. Podemos tomar este mismo cation sodio más uno y seguir quitándole electrones. Si le quitamos un electrón más vamos a obtener el cation sodio más dos. A este proceso lo llamaríamos obtener o utilizar una segunda energía de ionización. En este caso vemos que el valor es mucho más alto con respecto al valor anterior. 4,562 kilojulios. Esa es una tendencia que vamos a ver generalmente en los átomos. Conforme nosotros vayamos realizando cada vez más y más ionizaciones sucesivas esos valores de energía van a ir aumentando. Así podemos decir que las energías de ionización sucesivas van aumentando desde la primera hasta la última ionización que realicemos. La tendencia de la energía de ionización en la tabla periódica es que va a aumentar de izquierda a derecha en los periodos. Y también podemos ver que va a aumentar desde abajo hacia arriba a través de los grupos de la tabla periódica. Esta tendencia es la misma tendencia que observamos para la carga nuclear efectiva. Y de hecho hay una relación entre estos dos conceptos. Si pensamos en la carga nuclear efectiva podemos ver que entre mayor sea la carga nuclear efectiva más atracción va a haber de los electrones hacia el núcleo atómico. También podemos decir que la especie se va a volver más pequeña, va a tener un tamaño menor. Si los electrones se encuentran más cerca del núcleo y se encuentran fuertemente atraídos entonces vamos a necesitar una mayor energía para poder arrancarlos del átomo. Y por eso la energía de ionización aumenta conforme aumenta la carga nuclear efectiva a lo largo de la tabla periódica. Podemos observar en el siguiente gráfico la tendencia de la primera energía de ionización en electrovoltios graficada con respecto al número atómico. Vemos que aquí la tendencia general es que a lo largo de un periodo, por ejemplo, desde el níquel hasta el neón o del sodio hasta el argón, vamos a observar que cada vez la energía de ionización va aumentando más. Esto está relacionado con los aumentos de carga nuclear efectiva que ya hemos explicado anteriormente. Sin embargo, podemos encontrar que hay ciertos elementos que no cumplen completamente con esta regla. Por ejemplo, si observamos el elemento 2 y el elemento 3 del segundo periodo que corresponden al belirio y al boro, o si observamos los elementos 5 y 6 de ese mismo periodo que corresponden al nitrógeno y al oxígeno, vamos a ver que no presentan la linealidad que tienen los demás congéneres del periodo. Esto se debe a algunas características de irregularidad que podemos encontrar de vez en cuando en las especies. Podemos observar este mismo comportamiento también en las especies del tercer periodo, donde los elementos 2 y 3 del periodo y los elementos 5 y 6 del mismo periodo tienen diferencias en cuanto a la tendencia lineal que observamos para la energía de ionización. Por lo general, este tipo de faltas en la tendencia que observamos a lo largo de los periodos están relacionados con irregularidades debidas a la configuración electrónica de las especies. Para poder entender esto, analicemos lo que pasa con el boro. El boro es una especie que se encuentra en el segundo periodo y que tiene la configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p1. Resulta que cuando el boro atraviesa un proceso de ionización, pierde el electrón que se encuentra en la capa más externa, es decir, en la capa 2p. Esto quiere decir que la especie de boro tendría una configuración electrónica de 1s2, 2s2. Esta energía de ionización es más baja de lo que nosotros esperaríamos en la tendencia lineal de la tabla periódica. Y eso se debe a que se requiere menos energía de ionización para eliminar ese electrón debido a que se encuentra en una subcapa de tipo 2p que es más energética. Entonces, arrancar ese electrón realmente es favorable porque nos permite cerrar ese nivel energético 2p y quedarnos con los electrones de la capa 1s y 2s. Además, en este proceso ganamos estabilidad en términos de la configuración electrónica del boro. Recordemos que las configuraciones electrónicas más estables para las especies son aquellas que tienen los orbitales o completamente llenos o semillenos. Otro ejemplo de una especie que tiene un comportamiento similar es el caso del oxígeno. En el oxígeno tenemos la configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p4. En el proceso de ionización, el átomo de oxígeno pierde el electrón de la capa más externa del orbital 2p que sería el electrón 2p4. Se requiere menos energía de ionización debido a que en este caso disminuimos también la repulsión que va a existir entre ese electrón y los demás electrones que se encuentran en la nube orbital. Y nuevamente, al realizar este proceso vamos a obtener una configuración electrónica más estable con una capa 2p semillena. Así que cuando observemos este tipo de irregularidades en la tendencia lineal a lo largo de un periodo están relacionadas con cambios en la configuración electrónica que van a influir en cómo se comporta la energía de ionización. Aquí vale la pena que conversemos también sobre las configuraciones electrónicas que vamos a utilizar para los iones. Hemos trabajado ya con configuraciones electrónicas de especies neutras pero cuando trabajamos con iones debemos recordar que al eliminar electrones de un átomo siempre se pierden primero los electrones que se encuentran en los orbitales ocupados con el mayor número cuántico principal. Observemos por ejemplo el caso del litio. La configuración electrónica del litio es 1s2, 2s1. Cuando perdemos un electrón vamos a perder el electrón de la capa electrónica más externa y más energética que tiene el litio. En este caso entonces tendríamos que eliminar el electrón del orbital 2s2 y quedaríamos con una configuración electrónica 1s2. Observemos qué pasa en el caso de una especie como el hierro. En el caso del hierro tenemos la configuración argón 3d6, 4s2. En este caso siempre vamos a perder primero los electrones del mayor nivel energético. Es decir, en este caso deberíamos perder primero los electrones que se encuentran en el orbital 4s. Así, si queremos formar el catión hierro más 2 vamos a perder dos electrones y la configuración electrónica final del catión hierro más 2 sería argón 3d6. Perdemos esos dos electrones de la capa S. Resolvamos el siguiente ejercicio. Vamos a acomodar los elementos en orden decreciente con respecto a la primera energía de ionización. Y tenemos estas dos tendencias. Comencemos con el primer caso donde tenemos a los elementos sodio, cloro, aluminio, azufre y alcesio. Vamos a empezar a trabajar entonces con la propiedad periódica de la energía de ionización y la energía de ionización recordemos que tiene una tendencia donde aumenta de abajo hacia arriba en la tabla periódica y de izquierda a derecha. Una tendencia similar a la que observamos con la carga nuclear efectiva. En este caso vamos a ordenar los elementos de manera decreciente así que vamos desde la especie que tiene la mayor energía de ionización hasta la que tiene la menor energía de ionización. La mayor energía de ionización la vamos a encontrar arriba y hacia la derecha el elemento que se encuentra más en esta posición es el cloro. Así que va a ser la especie que va a tener la mayor energía de ionización. Luego tendríamos seguidamente a los demás elementos que se encuentran dentro del mismo nivel energético pero trasladándonos cada vez más hacia la izquierda. Tendríamos entonces en ese orden azufre, aluminio y posteriormente sodio. La única especie que se encuentra en un nivel por debajo del nivel 3 es la especie de cesio. Entre más abajo estemos en un grupo de la tabla periódica menor va a ser nuestra energía de ionización y por lo tanto el cesio es la especie que tiene la menor energía de ionización del grupo. Vamos ahora con el segundo grupo de elementos. Para este segundo caso tenemos a las especies flúor, potasio, fósforo, calcio y neo. Nuevamente las especies que van a tener la mayor energía de ionización son las que están más arriba y más hacia la derecha. Así que el neón sería en este caso la especie con mayor energía de ionización seguido del flúor que son los dos elementos que se encuentran en el segundo periodo. Observemos que si nos movemos un poco hacia la izquierda nos encontramos con el fósforo y si seguimos hacia la izquierda vamos a llegar hasta el periodo 4 en el grupo 2 con el calcio y finalmente con la especie más hacia la izquierda y más hacia abajo que sería el potasio. En el ejercicio 2 vamos a contestar la siguiente pregunta. En general la energía de ionización aumenta de izquierda a derecha a lo largo de determinado periodo. Sin embargo el aluminio tiene una energía de ionización menor que la del magnesio. Vamos a explicar por qué. Recordemos que por lo general cuando encontramos irregularidades en la tendencia de una propiedad periódica a lo largo de ya sea un periodo o un grupo está relacionado con las configuraciones electrónicas. Eso se aplica principalmente cuando hablamos de diferencias a lo largo de los periodos como es el caso del magnesio versus el aluminio. Si revisamos la configuración electrónica de estas especies tenemos que el magnesio tiene una configuración electrónica neón 3C2 y el aluminio tiene una configuración electrónica neón 3C2 3P1 Lo que nos dice el problema es que el aluminio a pesar de que se encuentra más hacia la derecha y debería tener una mayor energía de ionización en realidad tiene menor energía de ionización que el magnesio va en contra de la tendencia general del periodo cuando esto ocurre se trata de la configuración electrónica y de la manera en que están distribuidos los electrones a lo largo de estos orbitales si la energía de ionización es baja en este caso quiere decir que es favorable perder entonces este electrón del orbital 3P resulta que recordemos que ese orbital 3P es un orbital de mayor energía que el 3S y por lo tanto tener solamente un electrón dentro de ese orbital conlleva un gasto de energía para el átomo si nosotros lo eliminamos entonces podemos conseguir no solo quitar nuestro electrón de ese orbital 3P sino que además conseguiríamos alcanzar una configuración electrónica estable recordemos que las configuraciones electrónicas estables son aquellas que tienen sus orbitales completamente llenos o semillenos sin embargo esto corresponde al proceso de perder un electrón para el aluminio en el caso de perder un electrón para el magnesio nosotros tendríamos que tomar nuestra especie 3S2 y quitar un electrón de su nube electrónica de manera que tendríamos la configuración electrónica 3S1 si observamos los diagramas de los orbitales vemos que realmente perder ese electrón para el magnesio es desfavorable debido a que pierde la configuración electrónica estable que tenía al tener un orbital 3S2 por lo tanto el aluminio tiene una menor energía de ionización debido a que al perder su electrón podemos quitar un electrón de un orbital más energético 3P y a la vez ganar una configuración electrónica estable mientras que en el caso del magnesio encontraríamos más bien una alta energía de ionización debido a que al quitar un electrón me va a eliminar la estabilidad que teníamos con un orbital 3S2 completamente lleno la segunda propiedad periódica que vamos a conversar es la afinidad electrónica en este caso la afinidad electrónica de un átomo de un ion es una medida del cambio de energía asociado a agregar un electrón a un átomo gaseoso en este caso el proceso sería entonces tomar un átomo neutro y agregar un electrón a su nube de electrones en este caso a mayor atracción entre un átomo y el electrón que señale va a ser más negativa y por lo tanto más favorable su afinidad electrónica aquí vamos a recordar algunos conceptos que definimos en el tema 5 cuando hablamos de termodinámica recordemos que los procesos más favorables en la naturaleza son aquellos que liberan energía los procesos exotérmicos y estos se caracterizan por tener valores negativos de energía entonces cuando nosotros decimos que una especie tiene una buena afinidad electrónica quiere decir que su valor de afinidad electrónica a nivel de energía va a ser un valor negativo podemos ejemplificar esto de una mejor manera si observamos las afinidades electrónicas del flúor y del neón cuando el flúor gana un electrón se forma el ión fluoruro la afinidad electrónica de este proceso es de menos 328 kilojulios esto corresponde a un proceso exotérmico y por lo tanto es un proceso favorable podemos decir entonces que tiene una mayor tendencia a aceptar electrones por otra parte tenemos al neón en estado gaseoso cuando recibe un electrón se vuelve la especie de neón menos uno la afinidad electrónica de este proceso es mayor a cero es decir es positiva esto quiere decir que esto es un proceso endotérmico y que es desfavorable esa especie tiene una menor tendencia a aceptar los electrones recordemos entonces que el proceso exotérmico es favorable cuando tenemos un valor negativo estamos liberando la energía cuando tenemos un valor positivo quiere decir que para que se lleve a cabo el proceso necesitamos adicionar energía al sistema es un proceso endotérmico y es desfavorable el detalle que tenemos en cuanto a tendencias con afinidad electrónica es que si observamos el gráfico que vemos en pantalla donde tenemos graficada la afinidad electrónica en electrovoltios contra el número atómico vamos a notar que la tendencia aquí entre los periodos y los grupos no es tan marcada tenemos cambios más importantes entre los integrantes de los diferentes periodos y de los grupos esto nos impide que nosotros demos una tendencia generalizada para la afinidad electrónica lo mejor cuando analizamos afinidades electrónicas es que tomemos en consideración las demás propiedades de los elementos como por ejemplo la configuración electrónica la energía de ionización el tamaño de los átomos o su carga nuclear efectiva en el ejercicio 3 vamos a acomodar los elementos de cada uno de los siguientes grupos en orden creciente de afinidad electrónica y tenemos aquí tres grupos de elementos para clasificar en el caso de la afinidad electrónica debemos recordar que no existe una tendencia general que podamos aplicar a ciencia cierta debido a que la afinidad electrónica depende mucho de factores como el tamaño de radio atómico la configuración electrónica la energía de ionización y demás así que para analizar tendencias de afinidad electrónica tendremos que tener en consideración varios de estos criterios para el primer caso donde tenemos litio sodio y potasio podemos pensar que en este caso la especie que va a tener una mayor o una afinidad más fácil hacia los electrones va a ser aquella que tenga una carga nuclear efectiva mayor en este caso el átomo de litio es el que tiene esa carga nuclear efectiva mayor al tener esa carga nuclear efectiva más alta tiene la capacidad de recibir los electrones con más facilidad ahora recordemos que los valores favorables de afinidad electrónica son negativos así que si queremos ordenar esta tendencia de manera creciente debemos empezar con la especie que tenga el valor más negativo de afinidad electrónica es decir aquella que reciba de mejor manera los electrones que ya establecimos que es el litio esta es la especie que va a tener los valores más negativos de afinidad electrónica en este caso y conforme perdamos carga nuclear efectiva vamos a tener una menor tendencia a recibir electrones y por lo tanto la afinidad electrónica se volvería cada vez más positiva y tendríamos una menor afinidad hacia los electrones en el caso B tenemos a las especies yodo cloro y bromo nuevamente en este caso esperaríamos que la especie que tenga una mejor manera para recibir electrones sea la especie que tenga la mayor carga nuclear efectiva en este caso el cloro entonces tendría el valor más negativo de afinidad electrónica y la tendencia sería la misma que en el caso anterior conforme vayamos bajando en la tabla periódica va disminuyendo la carga nuclear efectiva tenemos una menor tendencia una menor capacidad para atraer a los electrones y por lo tanto los valores se volverán más positivos la afinidad electrónica sería menos favorable en el ejercicio 4 tenemos que el argón tiene valores muy positivos de energía de ionización y afinidad electrónica ¿qué significan estos valores positivos en cada uno de los casos? el argón es una especie que tenemos en la tabla periódica el argón se encuentra en el grupo de los gases nobles de la tabla periódica su configuración electrónica sería neón 3S2 3P6 es una especie que tiene una configuración electrónica muy estable debido a que tenemos el orbital 3S completamente lleno y el orbital 3P también completamente lleno de electrones ¿qué quiere decir que tengamos una alta energía de ionización? quiere decir que para quitar un electrón se necesita mucha energía y esto se debe al quitar ese electrón vamos entonces a perder nuestra configuración electrónica estable por eso entonces tenemos una alta una alta energía de ionización ahora ¿qué significa que tengamos una alta afinidad electrónica? recordemos que los valores altos de afinidad electrónica quieren decir que tenemos procesos desfavorables añadir un electrón a este orbital implica abrir un nuevo nivel 4S donde podamos colocar ese electrón no solo estamos perdiendo la configuración electrónica estable sino que además estamos abriendo un nuevo nivel energético que va a conllevar un gasto energético importante para la especie por lo tanto la afinidad electrónica de este proceso va a ser alta debido a que estamos atravesando también un proceso donde desestabilizamos la configuración electrónica de la especie y agregamos un nivel energético mayor lo cual implica un gasto mayor de energía de parte de la cátedra de ciencias químicas esperamos que esta videotuturía haya sido de su utilidad muchas gracias muchas gracias gracias a todos